Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé De Vega, Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupé Alto y Lomé ¡Suscríbete al canal!